Yo había perdido mi bebé a los 23 años, bueno, tenía 23, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que ya tengo esas 25 semanas, como con 4 días, ¿verdad? Y le digo al Señor gracias y le sigo orando a Dios para que siga sosteniendo a Calé en mi vientre, ¿verdad? Porque quiero conocerle, quiero abrazarle. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Quiero besarle. Y bueno, pues darle esos besos que no les pude dar a mis otros hijos que perdí. Y pedirle al Señor que me dé la sabiduría, ¿verdad? Para criarle, que me ayude, porque sé que, ¿verdad? Que no es fácil para los padres, ¿verdad? Y más cuando sus hijos, pues, se desvían o hacen cosas que... ¿Verdad? Pues que a uno no le haga perder a uno la paciencia. Amén, ¿verdad? Y le oro a Dios por eso, que me dé sabiduría a mí y a mi esposo también. Para enseñarle, ¿verdad? Y que me ayude a mí con mi... Cuando a veces me levanto, cuando a veces me levanto con las greñas, me doy envuelta. ¡Aleluya! Pero le pido al Señor que me ayude, ¿verdad? Para no enseñarle esas cosas a mis hijos, a mi hijo, a mi hijo, ¿verdad? A mi hijo. Extraño a la niña, ¿verdad? Me dice que he estado opero. Le digo gracias a Dios, sea como sea. Si al Señor le place en algún futuro. Que Dios me dé la fuerza también. Porque no es fácil, hermano, tener un bebé en el vientre de uno, creciendo y buscando su espacio. En las noches no es fácil dormir. Bendito Dios, he tenido que pedir al Señor que le dé esa paz a Caleta, que se quede tranquilo, porque se mueve mucho. Bendito Dios, y le digo al Señor que me ayude para que él descanse. Ya cuando salga, pues mi esposo, si se quiere amanecer, para yo acostarme a dormir todas esas veces que perdí el sueño, ¿verdad? Si él me quiere ayudar, gloria a Dios, ¿verdad? Pero nada, hermano, muy agradecida con el Señor. Es una bendición tener hijos. Y yo le pido al Señor que me dé, ya me dio la oportunidad de tenerlo en mi vientre, hermano, pero que me dé la oportunidad de sentir cuando lo sacan y lo ponen en el pecho de uno, ¿verdad? Quiero pasar por esa experiencia y más. Y ya cuando nazca, pues, quiero presentárselo al Señor. Eso está en mi corazón. El día que la joven, una de las hijas de, ¿cómo se llama? De Dalina. Presentó a su niño, creo que era. Ay, hermano, mi alma lloraba dentro de mí porque yo decía, Señor, yo quiero también presentar a mi hijo delante de ti, ¿verdad? Y lloraba dentro de mí. No me gusta llorar delante de la gente, ¿verdad? Trato de no llorar, me aguanto, que no me voy a ir al baño, ¿verdad? Pero, este, y vi eso tan, tan hermoso y tan, 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 tan amoroso, ¿verdad? Pero sé que no es, lo importante no es presentarle al hijo, al Señor, sino hacer la promesa que uno le está haciendo, que es que uno va a cumplir, ¿verdad? En enseñarle las cosas del Señor, eso es lo más, lo más importante, cumplir esa promesa delante de Dios. Y le pido al Señor que me dé sabiduría, y a mi esposo también, para que el Señor nos ayude, hermano, oren por nosotros. Sigan orando por mí, por favor, y que Dios se lleve todos mis temores, porque ahora mis temores me van a hacer cesárea, hermano. No es fácil la cesárea, ya yo lo viví. Entonces, le pido sus oraciones para que todo salga bien, porque de verdad uno se asusta como humano, uno se asusta por la vida de uno y se preocupa, pero, este, sé que el Señor está conmigo, ¿verdad? Y que me va a ayudar y me va a dar la fuerza. Porque en la cesárea que estuve no me fue fácil, hermano, casi me desplomo. Me fui, mi vida se fue en negro, casi me desmayaba. Y gracias a Dios que había una muchacha juntamente conmigo, y que ella pudo llamar a la enfermera para que me ayudara. Y no tocar ese piso, porque si llegaba a tocar ese piso, con esa herida, esta sabaduría se hubiera abierto de nuevo. Y supuestamente no ponen anestesia cuando te tienen que coser por segunda vez. So, ¿verdad? Le pido sus oraciones y que Dios me lo diga. Y hasta aquí, mi parte de nosotros. Amén. Gracias por la oración.